Ahora que Meghan Markle es la flamante duquesa de Sussex tiene mucho trabajo por delante como consorte del príncipe Harry y Nueva Royal. La asesora se llama Samantha Cohen, tiene 49 años y es muy importante. Es muy cercana a la reina. Residente en el Palacio de Buckingham, Cohen tomará posesión de una oficina en el Palacio de Kensington, donde viven los duques de Sussex para comenzar las lecciones, que se antojan como del musical My Fair Lady. Nacida en Australia y empleada desde hace 17 años de la corona británica, Cohen es una de las asesoras personales de la reina Isabel II y la aconseja en diversos temas. Su tarea con Harry y Meghan consistirá en aconsejar a la primera durante seis meses en temas de protocolo. Cohen, a quien apodan de cariño, la Pantera, permanecerá en total un año con la pareja para poder guiarlos en sus primeros encuentros con organizaciones no gubernamentales y de caridad. Aunque el anuncio de las lecciones de Meghan se hizo este jueves, las tareas de su mentora ya han comenzado. De acuerdo con diversas fuentes, Cohen tuvo un rol importante en la boda real de los duques, celebrada hace casi una semana en el castillo de Windsor. Asimismo, asesoró a la ex estrella de Suits, USA Network, durante su primera aparición como esposa del príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de su padre, el príncipe Carlos, donde la vimos como toda una lady, con sombrero, elegante bolsito y usando panty medias. Vaya.